Bueno, pues, esta es una reunión de trabajo, pues, porque estamos todos, ¿no? ¿Tú dirás que? A ver, sí, sí. Nosotros estamos en unos negocios muy riesgosos, efectivamente, y por eso las convoqué. Para que sepan en qué estamos metidos y para que puedan colaborarme en lo que se ofrezca. El objetivo principal para que vayan agarrando es el siguiente. El primero, en Moncloa, tenemos una socia que sigue portándose mal y que le vamos a tener que dar su lesión. Ay, esa es la hija del señor que mataron, ¿no? El que iba a ser gobernador. Exactamente. Ay, no, qué horror. Sí, que mataron, pobrecito. Pues, esa señora me tumbó un billete y, además, tiene una mercancía represada por allá, en el norte. No hemos podido pasarla a Estados Unidos y, por lo tanto, pues, le va a tener que cobrar daños y perjuicios a esta sociedad u empresa. Ya mismo y la comienzo a resaca. Ay, qué cosas dices, Torima, por Dios. No sé cuántos rezos me habrás aventado a mí cuando te regaño, qué horror. Ay, ¿yo? A ver. Doña Señora, yo sería incapaz de hacer algo contra ustedes. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Esa es su función. Él lo está haciendo. Dígalo. Cierto, patrón. Y una vez que le demos la lesión a la monita ahumada, pues, me voy a quedar con su hacienda. Una lindura, mi amor, una belleza llena de hectáreas, llena de canado, una hermosura. Y eso me pone muy contento a ver.